Convocamos a todo el Congreso de la República, a todos los colombianos, que quedó decretado en la Ley de Víctimas que el 9 de abril sesionaríamos con la víctima de Colombia. Yo fui víctima, hice parte de un proceso doloroso en el pasado con la guerrilla. Hoy queremos resarcir lo que es que estamos en encargar la paz, pero el 9 de abril fue fuerte de nosotras las víctimas de Colombia.